En el Comité de Transparencia realizado de manera telemática, se procesaron dos solicitudes de información. La primera, marcada con el punto 4.1 del orden del día, fue una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional sobre el procedimiento de juicio político en contra de Elisa John Hernández, donde además de resolver el mismo, se ordena dar vista a la Fiscalía y se solicita informe las gestiones que ha realizado el Congreso para dar seguimiento a la referida vista. La segunda solicitud fue copia de la denuncia de juicio político contra Jesús Pablo Lemus Navarro. Ambos procedimientos fueron solicitados a la Comisión de Responsabilidades, contestados con los oficios correspondientes y entregados los expedientes en versiones públicas. El primero de 235 páginas y el segundo de tres fojas. Dichos puntos fueron aprobados con unanimidad por parte del Comité. Se declaran aprobados por unanimidad cada uno de los acuerdos planteados. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales presentaron diversos acuerdos legislativos mediante los cuales se eleva a consideración del Honorable Congreso de la Unión distintas iniciativas, entre las que destacan reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir fragmentos acerca de enfermos con cáncer o que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa. Además, se buscaría reformar diversos artículos del Código Penal de Procedimientos Penales, así como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Informativo Parlamento, Paola Murataya. La Cámara Alta del Parlamento de Rusia ha aprobado este martes el uso de tropas rusas en el extranjero. De acuerdo al documento, aprobado unánimemente por los 153 parlamentarios que estaban presentes, las Fuerzas Armadas de Rusia deben usarse sobre la base de los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional. El número total de formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, sus áreas de operación, sus tareas, el periodo de estadía fuera del territorio, se determinan por el presidente de la Federación de Rusia de acuerdo con la Constitución, indica el decreto. Según la ley, el Consejo de la Federación debe aprobar el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero, aunque a partir de 2009 el Ejecutivo puede hacer uso directo de las tropas para la protección de los ciudadanos rusos contra una agresión armada. La Cámara Alta del Parlamento ruso votó por una medida similar en 2014, en el contexto del inicio del conflicto civil ucraniano, y en 2015, cuando las tropas rusas fueron enviadas a Siria. Informativo Parlamento, Carolina Herrera.